Introducción Hoy quiero hablar sobre una disertación que presentó Hannah Arendt en un curso de 1971, que luego fue recogido en el libro Responsabilidad y Juicio. Esta disertación tiene por nombre El pensar y las reflexiones morales y continúa en la línea de aquello que hemos revisado en ocasiones anteriores, añadiendo nuevas perspectivas dentro del gran esquema de la actividad política. En este texto, Arendt se pregunta por la relación de la actividad de pensar con el discernimiento del bien y el mal, de modo que provee una caracterización del pensamiento y va descubriendo elementos asociados a éste, así como distinciones muy interesantes y propias de su trabajo más reconocible. En este comentario intentaré reconstruir su argumento y luego comentaré al respecto. Así pues, lo dividiré en cuatro secciones. La primera sobre una primera incursión a las características del pensar. La segunda sobre Sócrates como paradigma del pensador y las conclusiones que se pueden extraer de aquel personaje. Tercero, una segunda incursión a las características del pensar, que ya incorpora la noción de ética y política. Finalmente, comentarios de mi lectura en relación con un argumento del texto y un análisis de la actualidad. Características del pensar. Primera incursión. Una de las distinciones iniciales que realiza la autora es entre la actividad de pensar y la de conocer. Pensar se relaciona con encontrar el sentido de las cosas y es una capacidad universal. En contraste, conocer intenta esquematizar un saber sobre el mundo. Es una capacidad elitista de la que no se puede esperar que todo el mundo sea erudito. Dice, cito, Esta distinción entre conocer y pensar es crucial. Si la capacidad de distinguir lo bueno de lo malo debe tener algo que ver con la capacidad de pensar, entonces podemos exigir su ejercicio a cualquier persona que esté en su sano juicio, con independencia del grado de erudición o ignorancia, inteligencia o estupidez que pudiera tener. Termino la cita. Ya con esto hay una relación con el mundo moral y político. Ser un erudito no garantiza ser una buena persona, lo que sea que signifique esto. Aún no sabemos cuál es la relación entre el pensar y la moralidad, pero parece que debe haber algo que pueda ser aplicable a cualquier persona. Luego de esta distinción, Arendt hace notar que la actividad de pensar implica una distancia del mundo. El pensamiento utiliza impresiones, elementos no sensibles. Pone el ejemplo de pensar en una persona, cuestión que hacemos cuando esa persona no está presente. Y en el caso en que pensemos esa persona mientras está con nosotros, nos ausentamos en cierta manera. Esto parece indicar que el pensar es una actividad que nos aleja del mundo y, como tal, no es propiamente una facultad política ya que la política se ocupa de lo contingente. Otra característica del pensar es que es una actividad que se resiste a una conclusión final. Volviendo a la diferencia con el conocer, una vez ya se reconoce, no se insiste en aquello conocido. Pero en cambio, una vez se piensa algo, sí tiene sentido repensarlo una y otra vez. Esto significa que el pensamiento es una actividad que siempre está por recorrerse, no acaba. El pensar no busca un resultado. Ahora bien, siendo así, ¿qué relevancia podría tener pensar para el mundo práctico que sí busca resultados y responde a necesidades? Para descubrir esto, Arendt se propone analizar a Sócrates, pues es un sujeto que se caracteriza por el pensar y reúne las condiciones hasta ahora establecidas. Sócrates no conoce nada, no enseña. Sí piensa y cree que cualquiera puede pensar. Basta con pensar en Aristófanes para reconocer que Sócrates en su actividad trata cosas desligadas del mundo y en sus diálogos, de acuerdo con los testimonios de Platón y Genofonte, no hay una conclusión. Al contrario, Sócrates invita a seguir pensando en los asuntos que trata. El pensamiento de Sócrates no concluye. Veamos entonces qué podemos aprender de Sócrates y si se puede extraer de él alguna relación del pensar con el mundo práctico. Sócrates. Si han leído los primeros diálogos de Platón, esos que más se asemejan a lo que pudo ser el Sócrates histórico, notarán que es constante el esfuerzo por descubrir el significado de conceptos usados frecuentemente en el discurso, tales como la santidad, la belleza, la valentía, la justicia, etcétera. En esos diálogos se proponen distintas definiciones que resultan por no ser suficientes, pero en esta actividad de examen conceptual hallarán una característica. A saber que el pensamiento reflexiona sobre palabras que no tienen una directa correspondencia con un fenómeno empírico. Por ejemplo, cito, la palabra casa es una palabra que no puede existir a menos que se presuponga una reflexión acerca del ser alojado, habitar, tener un hogar. Como palabra, casa es una abreviatura para todas estas cosas, un tipo de abreviatura sin la cual el pensamiento y su característica rapidez no sería posible. La palabra casa es algo semejante a un pensamiento congelado que el pensar debe descongelar, deshelar, por así decirlo, siempre que quiera averiguar su sentido original. Termino la cita. De modo que el pensar puede explorar los distintos significados y experiencias ligadas a un concepto abstracto, actividad en la cual a veces podría llevar a la deliberación, aunque esto no es necesario. Pero volvamos a la figura de Sócrates, quien tiene tres características ligadas a su rol como pensador, las cuales expondré a continuación. En primer lugar, la figura del tábano, un insecto que aguijonea a todos los ciudadanos instándoles a pensar los asuntos de la vida. Sócrates solía estar en el ágora, haciendo preguntas a poetas, políticos y artesanos, y con ello obligándoles a pensar en asuntos de la vida. En segundo lugar, su rol de comadrona o partera, figura tomada de la profesión de la madre de Sócrates, pero que se traduce en que él es estéril en el sentido en que no posee las respuestas a las preguntas que hace, pero por medio de la interrogación es capaz de hacer pensar a los otros y desechar sus creencias estériles. En tercer lugar, la figura del torpedo, que es un pez que estremece a quien toca. Sócrates hace preguntas que descolocan a sus interlocutores, aunque él también está estremecido. Todas estas características de Sócrates nos revelan algo en relación con el pensar con los otros, esto es, que la actividad del pensar pone en cuestión las creencias y hábitos de quien piensa. Arendt utiliza como metáfora una ráfaga de viento, y esto revela una característica muy peligrosa del pensamiento. En palabras de la autora, cito, La consecuencia de esta peculiaridad es que el pensamiento tiene inevitablemente un efecto destructivo. Socava todos los criterios establecidos, todos los valores y pautas del bien y el mal, en suma, todos los hábitos y reglas de conducta que son objeto de moral y de la ética. Si nuestra acción consistía en aplicar reglas generales de conducta a casos particulares, como los que surgen en la vida cotidiana, entonces nos encontramos ahora paralizados porque ninguna de estas reglas puede hacer frente al viento del pensamiento. Termino la cita. A Sócrates lo condenaron, de hecho, en un juicio por impiedad, en unas acusaciones entre las cuales cuenta pervertir a los jóvenes. No olvidemos tampoco que Critias y Alcibiades, dos fieles seguidores de Sócrates, terminaron siendo catastróficos para la ciudad de Atenas y la democracia, pues convencidos de que nadie conocía la justicia, creyeron que era lícito actuar injustamente. Esto quiere decir que el pensamiento puede traer como consecuencia el rechazo del valor de lo que se piensa. Arendt también señala a Nietzsche y el antiplatonismo, o a Marx y el antihegelianismo. No obstante, es importante tener en cuenta que este pensamiento negativo, que invierte los valores, no es el resultado del pensar, sino de dejar de pensar. El pensamiento negativo vuelve a establecer creencias dadas por verdadera, cuestión que se opone a la ráfaga de viento del pensamiento. De ahí que la autora sostenga, cito, el pensar es igualmente peligroso para todas las creencias y, por sí mismo, no pone en marcha ninguna nueva. Termino la cita. Ahora bien, si el pensar es peligroso para la sociedad, no pensar también tiene sus peligros, tal como se muestra en los totalitarismos, donde la gente, que solo sigue reglas sin pensarlas, termina cometiendo atrocidades y una maldad sin límite. Retomaremos esto un poco después. Volvamos ahora a Sócrates, pues este ser pensante tiene dos famosas máximas éticas. Esto no deja de ser sorprendente, pues acabamos de decir que el pensar no genera creencias verdaderas. Y es que estas máximas son en realidad una consideración política y no filosófica. La experiencia del pensar lleva a Sócrates a aceptar estas máximas que aparecen en Gorgias. La primera de ellas se refiere a que es mejor sufrir una injusticia que cometerla. Lo interesante de esto es que aquello es lo que deberíamos aceptar luego de la experiencia del pensar. ¿Por qué? Esto se justifica en su segunda máxima, que es mejor desarmonizar con el resto, pero estar en armonía consigo mismo, que el caso contrario. ¿Armonizar consigo mismo? Para que exista una armonía es preciso que haya al menos dos voces y esto significa que hay una especie de multiplicidad en nosotros. En efecto, dice Arendt, como nosotros podemos tener una noción de nosotros mismos, hay una dualidad presente en nuestros pensamientos. En la experiencia del pensar, que como ya hemos dicho, se produce aislado del mundo sensible, se manifiesta el diálogo consigo mismo. El que piensa prefiere sufrir una injusticia que cometerla porque no quiere estar acompañado por alguien injusto. En cambio, quiere la compañía de alguien que está en lo correcto. Quiere, pues, una armonía consigo mismo. La identidad del yo se experimenta en el pensar cuando no se está sujeto a las apariencias del mundo. Dice Arendt, cito, La conciencia humana sugiere que la diferencia y la alteridad, que son características importantes del mundo de las apariencias, tal como es dado al hombre en su hábitat entre una pluralidad de cosas, son también las auténticas condiciones para la existencia del ego humano. Pues este ego, el yo soy yo, experimenta la diferencia en la identidad precisamente cuando no está relacionado sino sólo consigo mismo. termino la cita. Es decir, que la conciencia se produce como efecto de la soledad del pensamiento. Y con esto ya hay un nexo bastante claro entre el pensamiento y la moralidad. Veámoslo a continuación. Características del pensar. Segunda incursión. Me gustaría en este punto sintetizar las conclusiones a las que ha llegado Arendt hasta aquí respecto del pensar. Primero, se distingue del conocer ya que es una capacidad de cualquier persona. Segundo, implica un alejamiento del mundo inmediato. Tercero, se resiste a un proceso terminado. Cuarto, en su proceder puede descongelar conceptos, esto es, investigar las diferentes experiencias asociadas a un término abstracto. Quinto, es como una ráfaga de viento que derrumba las creencias y hábitos socialmente aceptados. Sexto, es un peligro que puede llevar al nihilismo, pues no propone una moral alternativa. A esto podría sumarle un séptimo, que tiene un deseo de sabiduría. Esto no lo mencioné antes, pero es bastante obvio. Octavo, es aquello que permite la conciencia en tanto práctica solitaria y confrontación conmigo mismo. Enseguida profundizaré más sobre esto último, así como rescatar el valor moral y político del pensar. Así pues, para Arendt, cito, lo que el pensamiento en su proceso actualiza es la diferencia que se da en la conciencia. Termino la cita. Esta frase parece enigmática, pero con las herramientas que ya hemos trabajado puede comprenderse. El pensamiento es algo que siempre está por recorrer y como actividad en solitario implica un desprenderse del mundo que permite identificar un yo de una alteridad. El otro hombre u otra conciencia solamente se produce en la soledad del pensamiento. Ahora bien, Arendt hace una distinción entre conciencia moral, conscience, y conciencia del mundo, consciousness. Evidentemente, la que se relaciona con la máxima socrática y la vida moral es la primera. Esta conciencia es como el daimon de Sócrates o el asesino de Ricardo III de Shakespeare y no da prescripciones positivas, sino sólo plantea obstáculos a nuestro actuar, ya que en la experiencia del pensar se descubre un miedo al qué dirá mi conciencia sobre lo que estoy haciendo ahora. De esto trata la idea de una armonía. Dice, cito, lo que un hombre teme de esta conciencia moral es la anticipación de la presencia de un testigo de lo que está esperando sólo si y cuando vuelve a casa. Termino la cita. Cuestión que se puede eludir con tal de, cito, no iniciar nunca este diálogo silencioso y solitario que llamamos pensar. No regresar nunca a casa y someter las cosas a examen. Termino la cita. Y este es el punto crucial debido a que, teniendo todos la facultad de pensar, de hecho, no todos lo hacen. Para quienes sí piensan, resulta imposible que hagan el mal a sabiendas, sea lo que sea que éstos entiendan por mal, o al menos que no sientan recriminación después de hacerlo. En cambio, quienes no piensan, pueden hacer los peores males sin sentir ningún tipo de recriminación, puesto que nunca se enfrentan a sí mismos en solitario. Se limitan a seguir reglas impuestas, ya por la sociedad, ya por el hábito, sin enfrentarse a las consecuencias de sus actos. En palabras de la autora, cito, a quien desconoce la relación entre yo y mí mismo, en la que examino lo que digo y lo que hago, no le preocupará en absoluto contradecirse a sí mismo, y esto significa que nunca será capaz de dar cuenta de lo que dice o hace, o no querrá hacerlo, ni le preocupará cometer cualquier delito, puesto que puede estar seguro de que será olvidado en el momento siguiente. Termino la cita. Normalmente, el pensar beneficia poco a la sociedad, que se guía por normas más socializadas que pensadas. De hecho, el pensar hace daño a este respecto, tal como Sócrates dañaba la democracia ateniense. El problema con el pensamiento es que cuestiona las normas y no propone ningún cambio, puesto que no consigue descubrir el bien. Pero el pensar tiene un significado político y moral en aquellos momentos en que las cosas se desmoronan y las normas son volátiles. Cuando el centro estable de una sociedad no está, pensar puede impedir que las personas hagan el mal. Las sociedades totalitarias son un ejemplo de estos casos donde el pensar es especialmente político. Dice, cito, En estos momentos, el pensar deja de ser marginal en las cuestiones políticas. Cuando todo el mundo se deja llevar irreflexivamente por lo que todos los demás hacen o creen, aquellos que piensan son arrancados de su escondite porque su rechazo a participar llama la atención, y por ello se convierte en una especie de acción. Termino la cita. El pensar purga ideas y esto es implícitamente político, pues permite el juicio. Pensar permite la conciencia, como dijimos, y la conciencia permite el juicio. Esto es la capacidad de juzgar casos particulares, el decir, esto está mal, lo cual puede prevenir catástrofes. Y hasta aquí la reproducción del argumento del texto. Como ven, a pesar de su breve extensión, es un texto muy denso que toca muchos temas. En lo que sigue quiero hacer dos cosas. Primero, una crítica a uno de los puntos de su argumentación, que me parece central para el argumento. En segundo lugar, intentaré usar este marco teórico para un análisis breve de la sociedad actual, en lo que respecta al rol de la entretención y el ruido que nos impide estar solos. Comentarios. Como siempre, se nota que lo que escribe la autora no es una mera ocurrencia, sino que ha pensado y madurado bastante las ideas que presenta. Así y todo, no estoy conforme con una cosa, a saber, el asunto de la armonía consigo mismo. Bueno, en realidad depende de cómo se interprete. Sí estoy de acuerdo con el argumento de la cohabitación, incluso de que esto es prueba del deseo de actuar bien, o más bien de la obstaculización para actuar mal. Pero no estoy acuerdo con que no pueda existir una contradicción interna y al mismo tiempo una suerte de armonía. Una de las características positivas de nuestro tiempo, a mi juicio, es que la concepción antropológica se descubre en su multiplicidad. Somos muchos en el cuerpo de uno, y si existe una identidad personal, lo es en una suerte de parecidos de familia. Pero existen diversas contradicciones entre aspectos que conforman una persona. Entonces, si cuando Arendt piensa que el pensamiento evita las contradicciones consigo mismo se refiere solo en cuanto a una concepción mínima del bien y el mal, estoy de acuerdo. Pero si excede esto, ya no lo estoy. Por lo demás, me parece bastante acertado su argumento. Ahora quiero exponer una breve reflexión sobre nuestra sociedad. La vasta cultura del entretenimiento es una característica medular de nuestra vida cotidiana. Música a todas horas. De hecho, música en mayor medida feliz, que sube el ánimo. Redes sociales y múltiples formas de rellenar los espacios de silencio en nuestras vidas. Este mismo video está inserto en una plataforma que busca ser consumida el máximo tiempo posible. Yo mismo la utilizo cuando como, cuando limpio mi casa, cuando descanso de mis estudios, cuando me voy a dormir, etc. Me uso de ejemplo para mostrar un caso de entretenimiento que reemplaza los silencios de nuestras vidas. Ahora bien, en parte el entretenimiento es necesario para sobrellevar una vida de alto rendimiento, ya que alternar el trabajo y el descanso es crucial para ser eficiente. Pero por otro lado, cuando esto elimina el silencio y la tranquilidad, se sigue que pensamos menos, nos encontramos menos seguidos o incluso nunca con nosotros mismos. Y es esta falta de diálogo interno lo que encuentro preocupante, pues aquellas instancias son las que permiten comprendernos mejor, saber quiénes somos, qué queremos, cuál es nuestro rol en el mundo en el que estamos insertos. Y tal como sugiere Arendt, desarrollar la capacidad de juicio propio en base a la conciencia que formamos en la actividad del pensar. Una sociedad que no tiene momentos de silencio, es una sociedad que no se distancia de la contingencia. Luego, es una sociedad que no piensa. Y como resultado, no debe extrañar que abunden las personas irreflexivas y diversos oleajes de opinión, movidos por la socialización y que incluso pueden subvertir la realidad. Un ejemplo, el consumo de carne. Normalmente la sociedad ha consumido carne, excluyo aquellos casos donde la pobreza impide el acceso a las familias a la carne y donde la religión impide su consumo. Fuera de esto, en general no se ha tenido grandes consideraciones morales acerca del consumo de carne animal, pero recientemente, me refiero a los últimos 50 años, han aflorado posiciones contrarias a este consumo. Que con diversos argumentos intentan persuadir a la sociedad de que evitar el consumo de carne beneficia al mundo o tiene una mayor elevación moral. Ahora bien, el activismo se suele mezclar con nociones de pensamiento crítico, cuando, al contrario, su difusión se vale de imágenes, reemplazos conceptuales como llamar asesino a un carnicero y, en una palabra, la generación de una subcultura social que intenta poner de moda el vegetarianismo u otras dietas que no incluyan carne. Y esto es estrictamente ajeno al pensamiento como tal. Cualquier activismo político en una sociedad de masas, en la medida en que plantea una acción afirmativa, requiere hacer uso de imágenes y busca la persuasión irreflexiva de sus participantes. Y con esto no quiero decir que el consumo de carne sea contrario al pensamiento, sino más bien que el objetivo del activismo es conseguir un resultado. Y en una sociedad ruidosa, que no piensa, el único modo de conseguirlo es mediante la proliferación de imágenes y relatos que no distan en forma de las creencias tradicionales. De ahí que en las luchas sociales se trate más de normalizar cierto tipo de acción que de actuar conforme a la verdad o el pensamiento, pues la verdad y el pensamiento son individuales. Y si de normalizar se tratan las luchas sociales, entonces estamos en un escenario de oleaje entre ideas donde gana el que hace más ruido. Esto parece ser un ciclo sin fin ya que mientras mayor es el ruido, menor es el silencio y la reflexión. En fin, la política ha buscado los medios para adecuarse a la realidad en la que vivimos, una realidad en la que la entretención elimina el pensamiento a favor de la productividad y como consecuencia la política ya no requiere ser fiel a la verdad, sino más bien lograr una popularidad. Esto que digo no es del todo nuevo, la política siempre ha requerido de popularidad, de aceptación del otro. Pero ahora, siendo una aceptación irreflexiva, bien puede ser contradictoria y con ello corre el peligro de estar construyendo castillos en el aire que pueden terminar en un escenario catastrófico. Bien, hasta aquí el comentario de hoy. Como siempre, te invito a leer el texto por tu cuenta y si te ha parecido interesante, a compartirlo con más gente que le pueda sacar provecho. Que estén bien. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.